Hola a todos chicos, sean acogidos a un nuevo video de noticias anime. La franquicia de Free tendrá una película compilatoria. La película se estrenará el 5 de julio de este año y tendrá un largometraje animado original para el verano del 2020. La segunda temporada de Kakegurui solo contará con 12 episodios. La seiyu de Asuna y Zero Two, Haruka Tomatsu, anunció su matrimonio. La segunda temporada de 3D Real Gear solo tendrá 12 episodios. Fallece la actriz Etsuhu Ichihara el sábado 12 de enero a los 82 años. Etsuhu prestó su voz a Hitoha Miyamisu en la película de Kimi no Nawa. Bueno esas fueron las noticias de hoy, hasta la próxima.